Música Mi hijo se llama Álvaro Martín Segura, tiene 36 años. Lamentablemente yo tuve una mala praxi con él, digamos en el parto. A causa de eso se produjo una lesión cerebral y le ha afectado toda la parte motora, digamos. Y esa es la razón por la cual en este momento se encuentra en una silla de ruedas. Música No sé si hubiera llegado, digamos, a esta instancia de mi vida si realmente no existiera paz. Entonces la escuela le brinda la posibilidad de pintar, por ejemplo, de realizar pequeñas actividades que para él es importante. Tengo paz interior y es el amor que uno siente por él, o sea, yo lo amo a mi hijo. Intento hacer todo lo que pueda para que él se sienta bien. Yo quiero que él sienta felicidad también y que disfrute las pequeñas cosas de la vida. Apace necesita sillas de ruedas porque las sillas de ruedas son las piernas de los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!